Ahora los libros que recomiendo para niños menores de 8 años. La primera sugerencia es que los libros sean grandes, que tengan más dibujos que texto y en lo posible que sean de algunas colecciones que pueden hallar en las bibliotecas como la colección Semilla. Entre otras cosas, poesía, nanas, arrullos, cuentos para dormir, trabalenguas, retahilas y bueno, cuentos de animales en lo posible que se muevan o que hagan algo que llame la atención de los niños, de los más pequeños, pues que sean como en este material más gruesito para que no se rasguen rápido y los puedan manipular muchas veces. También libros que de pronto impliquen algo de interacción por parte del niño, como que mueva algo o por ejemplo, algo así. Eso llama mucho la atención de los chicos y les gusta. Y para los niños que están reconociendo, identificando texturas, hay unos que también traen dentro aquello de lo que hablan y quieren que los niños más pequeños conozcan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.